Música Habitantes de la colonia Santa María acudieron en compañía del presidente de colonia a las instalaciones del Instituto Tamaulipeco para la Vivienda y Urbanismo, donde molestos afirmaron que esta dependencia maneja sus programas sociales a través de representantes del Partido Revolucionario Institucional y exigen a dicha dependencia dejar de hacerlo. Y yo lo que hice es que en presencia también del personal de Victoria tuvimos una reunión con el secretario de Desarrollo Social para decirle, Señor, tenemos la necesidad de convocar a estas 700 personas a un evento en donde va a venir el señor gobernador a entregar escrituras. Fíjese, Fidel Velázquez, Campestre, Santa María, Apliación, Solidaridad, Voluntad y Trabajo, etc. Entonces, yo no tengo la capacidad. Entonces, ¿no es cierto que fue la presidencia quien lo convocó? Sí, por supuesto. La presidencia está convocando al PRI para hacer la reunión. Yo no sé, yo no sé si ellos trabajan. Bueno, entonces, Poncho Sánchez. Yo no sé. Poncho Sánchez, él, 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 que está con él, y yo digo, nosotros no valemos nada. Francisco Licona, presidente de la colonia, fue quien convocó a esta reunión con el delegado de Itabú, Gerardo Arias Garza. Y esto nos comenta al respecto. La situación de nosotros es una colonia que se fundó irregularmente. Irregular no porque fuera invadida. Fue irregular porque se le compró una persona que dijo ser la dueña. Se pagaron en mensualidades con letras firmadas. Al terminar de pagarlas, se nos entregaron cartas de finiquito por parte de esa persona. Y a la postre salió otra persona que dijo ser la dueña. Ante las autoridades, comprobó ser dueña y reclamar los terrenos. Entonces, el Itabú intervino para que, como intermediario entre el nuevo propietario o el propietario real y nosotros, vea, a que nosotros no nos desalojaran, pero que teníamos que volver a pagarle el terreno ahora sí al que decía que era el dueño. El Itabú intervino apoyándonos en la forma de organizarnos y a la vez de emitir las escrituras al terminar de pagar nuevamente el terreno. Mire, ahorita vamos avanzando, pero desgraciadamente ha habido algunos problemitas ahí. Como surgen, como creo yo, en cualquier colonia. Por su parte, Gerardo Arias Garza, delegado de Itabú, comenta acerca del trabajo que han hecho en esta dependencia para ayudar a la ciudadanía y niega que los recursos de los programas se estén manejando en base a intereses partidistas. Sí, bueno, pues creo que finalmente todo ha sido un malentendido. Entiendo que hay situaciones que se dan a veces dentro de la misma colonia, y ustedes ya escuchaban a los vecinos, de que se dan por un lado las dirigencias formales y luego se dan otro tipo de liderazgos dentro de la colonia. Qué bueno, trabaja cada quien con sus simpatizantes. Pero bueno, aquí se nos acusaba de que directamente el Itabú estaba trabajando con alguien que no es el presidente de la colonia, cosa que es totalmente falso. Entiendo que se deriva de una convocatoria que se hizo en días pasados, en donde tuvimos un evento de entrega de escrituras, más de 700 escrituras. Aclaramos a las personas que nosotros no tenemos el personal humano, el personal suficiente para convocar en menos de 48 horas a 700 personas, y por eso acudimos en apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la estructura que maneja, que trabaja para la presidencia municipal, a que nos ayudan a hacer esta convocatoria. Lamentablemente le toca realizar esta tarea a una persona que no es del agrado de este grupo y por ahí se empieza a manejar esto con tintes políticos. Yo insisto que aquí el Itabú no maneja de esa forma, aquí atendemos a toda la ciudadanía en general, no andamos preguntando qué filiación o con quién simpatizan, simple y sencillamente tratamos de ayudarles y resolverles en la medida que está en nuestras posibilidades, es decir, con la rapidez que está también dentro de nuestras posibilidades. Finalmente, habitantes de la colonia Santa María tendrán que esperar a ver los resultados a su problema de escrituras. Con imágenes de Saúl Villarreal, reporto para W1420.com, Melisa Estrada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!